El viernes, Víctor Arribas, buenos días. ¿Qué tal Isabel? Buenos días. Efectivamente hay un gabinete de crisis que se ha permanecido reunido durante las últimas horas desde las 4 y 20 de la mañana en que comenzaba este dispositivo policial de la Policía Francesa en Saint-Denis formado por el Presidente de la República, François Hollande, por el Primer Ministro, Manuel Valls, el Ministro de Interior, Bernard Caseneuve, y también por el Ministro de Defensa, Jean-Yves LeBriand. Lógicamente al acabar el dispositivo oficialmente a las 11 y media de la mañana suponemos que también este gabinete de crisis se ha levantado y ahora estamos a la espera de alguna comparecencia más allá de la que acabamos de ver de la Policía para ofrecer los detalles. Como pequeños y grandes detalles de lo que ha ocurrido hay que decir que Saint-Denis es prácticamente un caos, que hay cortes de líneas de metro, el transporte público está suspendido, están cerradas las escuelas y las universidades, ha fallecido un perro de la Policía, también lo ha confirmado la Policía Francesa en la operación en el asalto a ese piso y se va abriendo paso la hipótesis de dos terroristas muertos, uno de ellos la mujer que se atrincheró en el piso y que ha hecho estallar un cinturón con explosivos y eventualmente otro terrorista y que son siete detenidos y cinco agentes de la Policía heridos. La noticia también muy triste es la muerte de ese perro de la Policía. Hablabas del tablero internacional, Isabel, que se está configurando después de los atentados del 13 de noviembre del pasado viernes y en el cual hay una primera alianza que podemos considerar como inédita, la que forman Francia y Rusia, François Hollande y Vladimir Putin. Hay que decir que Putin se ha acercado rápidamente a la postura francesa de bombardear, de tomar represalias inmediatas, después de confirmar que el avión estrellado en el Sinaí, pues efectivamente fue víctima de un atentado. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos después de estos últimos movimientos diplomáticos de Francia? Pues Obama de momento rechaza un eje que estaría formado por Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Estados Unidos prefiere por el momento seguir con sus bombardeos selectivos realizados desde aviones no tripulados, desde drones, y de momento ha dicho no a una gran coalición. ¿Y la posición de Europa cuál es? Pues Europa, como siempre, con mucha tibieza. Ayer Francia pedía la aplicación de ese artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, el que activa la cláusula de solidaridad cuando uno de los miembros es atacado militarmente en su territorio. Hay un apoyo militar, por tanto, de la Unión Europea a Francia, pero ya digo, muy tibio y muy inconcreto. Ayer los ministros de Defensa no llegaron a concluir de ninguna manera cómo va a ser ese apoyo militar a Francia, que está liderando la respuesta, sobre todo con los bombardeos en Siria, en la ciudad Fortín del Estado Islámico, en Raqqa, al cual Isabel se ha sumado Rusia en las últimas horas. Pues muchísimas gracias.